Más de 20 avestruces de la granja de reproducción y desarrollo perdieron la vida tras las persistentes lluvias en el municipio de Pilón. Se cuentan cientos de quintales de viandas, esencialmente plátano, en áreas en plena cosecha por estos días que tendrán que destinarse al consumo animal. Asimismo se dañaron los cultivos protegidos y varias hectáreas de cebolla quedaron bajo las aguas. Es que hay afectadas más de 8.000 plantas de plátano que realmente están en estadio entre sazón y nuevo. Se nos han afectado 14 techos de las casas del módulo de cultivo protegido. Hay 8 casas que están en producción que son de pepino, tomate y de cebolla y la afectación prácticamente es total. También se verán afectadas las entregas a la empresa vileña La Cuba, distribuidora del turismo en el país. Había un programa de unas 175 toneladas a entregar en este mes y lógicamente se va a acelerar porque todo este plátano que va cayendo ahora y que está apto para consumo se va a consumir. Pero no cabe duda que no solamente para La Cuba sino también para el territorio, para los municipios que nosotros tributamos ya va a haber una afectación que va a ser sensible en los meses sucesivos. Desde hace tres días en la capital granmense no cesa de llover. En la provincia de Granma se rebasó la media histórica de precipitaciones para esta época del año. El cuerpo de bomberos higieniza las calles para evitar accidentes donde el río Bayamo dejó las primeras huellas. Otros municipios granmenses también fueron afectados. Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.